Y en lo personal, te voy a hablar en lo personal, yo me tuve que parar enfrente de los entrenadores a los que quería aprenderle y decirle, profesor, yo lo admiro mucho, usted es un entrenador al que quisiera aprender, deme chance de conocer lo que hace, si puedo ver sus entrenamientos, si podemos hablar. Y te estoy hablando en Argentina, y te estoy hablando que tanto Guillermo Hernández y yo, que nos fuimos a Sudamérica, nos teníamos que parar enfrente del carro de Menotti, enfrente del carro del Bambino Vieira, enfrente del carro del Indio Solari, de Jorge, hermano de Eduardo, y de Grigol. Y nos paramos enfrente, y nos decían, ¿qué son o qué? Les explicábamos lo que queríamos, nos veían que realmente teníamos interés, si nos investigaban en la plática ahí, nos preguntaban si habíamos jugado, si habíamos estado en la selección, en qué equipos habíamos jugado, cuánto tiempo, y como ellos estuvieron en México, inclusive a mí me tocó jugar en México contra el Bambino y contra Solari, empezando yo mi carrera en Primera División en México, y ellos ya haciendo figuras, porque Solari y el Bambino jugaron en Torreón, en Santos y en La Laguna, entonces ellos conocen perfectamente a mí. Menotti había estado en México, entonces conocen y sabían que lo que le estábamos diciendo era verdad. Grigol había dirigido a Cruz Azul y a Tecos, entonces hubo manera de que nos comprobaran con la plática y nos abrieron las puertas, y pudimos conocer los secretos que ellos no se detuvieron en decirnos cuál era lo que a ellos les había dado resultado. En México no existe ese interés de los entrenadores que acaban de salir del HENDI, o de los que inclusive están empezando su carrera. Nadie se para con todos los que te he nombrado para poder decir, a ver, profesor, quiero tener una plática con ustedes, ¿cómo aprendemos, cómo hacemos? Y de nosotros, al menos yo en lo personal, yo no tengo ninguna duda, porque ahora me dedico a eso, porque me interesa que en lo que a mí me ha ido bien no se quede conmigo, que se pueda transmitir para que lo aproveche la gente que está empezando, la gente joven, la gente que quiere conocer más de lo bueno que le haya pasado a uno, y que de esa manera se mejore lo que es la cultura futbolística en México, de querer aprender de los entrenadores con éxito mexicanos o extranjeros, y que también de parte de los entrenadores mexicanos estemos abiertos para transmitir esa parte. Creo que eso es una parte que nos hace falta, quizá por eso vengan entrenadores extranjeros en mayor cantidad de la que debería de venir a nuestro país. Pues esa es la idea de esta plática huerta.